Linda tarde amigos como están? Acá me encuentro en este momento organizando la ropa de mi bebé doblándola para poderla guardar en su gavetita apenas terminé de lavar ahorita estoy viendo que me va a tocar sacarle mucha ropa ya que ya no le queda a mi bebé el tiene apenas 5 meses pero pues ya ve que a veces usan ropa de más meses por ejemplo el tiene ropa que usa de un año 18 meses y ya le queda pero pues depende como el bebé si este grandecito, este delgadito depende como vaya creciendo verdad miren esos pañales que le compré se me hicieron muy lindos ahí en la masa se me hicieron bonitos, son de tela para cuando hace mucha calor, andalo con este pañal tan caliente aunque sea un momento para que el pueda sentirse a gusto bueno amigos eso es todo por este momento espero tengan una linda tarde que Dios los bendiga gracias por verlos